Nos vamos a nuestro buscador de Google y buscamos Reduction de Memoria. Luego nos vamos al apartado donde dice Descargar y descargamos Memory Reduction 3.4.7.exe. Damos clic ahí. Luego esperamos un momento y nos estará descargando el documento. Acá ya está descargado el documento. Damos clic. Esperamos unos segunditos. Aquí dice que si quieres permitir que esta aplicación, le damos sí. Esperamos un momento. Damos siguiente. Aceptamos los términos. Siguiente. Damos siguiente. Quitamos la tercera opción. Para que nos aparezca en nuestro escritorio. Le damos instalar. Esperamos unos segunditos. Y ya está limpiando nuestra memoria.